Aquí comienza su noticiero CMG con la veracidad y la información de los sucesos de Magangue y la región. Hola, bienvenidos a una emisión más de este su noticiero CMG. Arrancamos en el día de hoy con la imagen del día. El Parque de los Leones se está convirtiendo en un basurero satélite. Este es el panorama de uno de los parques más importantes del municipio. Personas aledañas a este sitio ubican allí los desechos horas antes o después de las estipuladas para la recolección. Animales que al parecer no tienen dueño llegan hasta el sitio y riegan la basura buscando alimentarse. Este video fue enviado por un reportero ciudadano CMG. La invasión del espacio público es uno de los problemas que afecta a los ciudadanos. Con la llegada del mes de diciembre esta problemática se intensifica. Las calles del centro son las más afectadas. Los vendedores estacionarios ocupan uno de los dos carriles. Y lo peor es que nadie hace nada. La invasión del espacio público en Magangue se ha convertido en un problema sin solución que se incrementa con la llegada del mes de diciembre, pues los vendedores ambulantes se las ingenian para ocupar rápidamente las calles y aceras de la ciudad. La invasión del espacio público en Magangue es conocimiento de todos, debido a que los ciudadanos deben transitar por sectores donde la movilidad es un caos por causa de los negocios estacionales. Como mecanismo de control para que las ventas navideñas no se realicen de manera desbordada, la administración municipal anunció que se reforzarán los controles para recuperar el espacio público en la zona céntrica de Magangue, pero no es la solución a la gran demanda de vendedores ambulantes de la ciudad. La falta de empleo y oportunidades son las principales causas de esta problemática que cada vez va más en aumento. ¿Qué pasó con el proyecto que busca el cierre absoluto y la demolición del cementerio central? La comunidad espera respuestas y lo peor es que este sigue en funcionamiento aun cuando está a punto de venirse al suelo. Y este sigue siendo el estado del cementerio central de Magangue. El deterioro tanto de las paredes como de las tumbas es penoso. Además se ha convertido en una guarida de delincuentes por la cantidad de maleza que ahí siempre habita. En la administración municipal se había erradicado un proyecto que busca el cierre total de este camposanto, pues sus condiciones no son las óptimas para el desarrollo de las actividades para las que se creó. El cementerio se ha convertido en una bomba de tiempo, pues las condiciones de las estructuras físicas están fallando y el peligro es inminente para las familias de esta comunidad. Aún se desconoce cuál será el paso a seguir frente a esta problemática. ¿Se cerrará? ¿Se demolerá? Pues tenemos que la comunidad del barrio Simón Bolívar aún no resuelven. Muchas de las calles de Magangue se encuentran en pésimo estado. Las que están buenas están siendo intervenidas por las obras de alcantarillado, pero no las vuelven a pavimentar. Y si lo hacen, lo hacen con materiales de muy mala calidad. Las pocas calles que la ciudad tiene en buen estado están siendo intervenidas por las adecuaciones de alcantarillado. La problemática radica en que no están siendo nuevamente subsanadas con material de asfalto. Varios son los barrios de Magangue donde ya se está llevando a cabo este procedimiento. La Candelaria, San Mateo, La Esmeralda, Simón Bolívar, pero no en todos estos lugares las vías han sido entregadas en igual de condición. En el barrio La Esmeralda ya se terminó con el trabajo, pero los fuegos solo fueron rellenados con arena y falta la postura de asfalto. Vale recordar que en este lugar fue donde el carro tanque de agua de la policía quedó atascado porque este pedazo de la vía se dio ante el paso del vehículo. Por el contrario, en el barrio Simón Bolívar la intervención terminó y la ruptura fue sanada, pero la comunidad se queja de que la capa de asfalto no es gruesa, presagiando un daño en la vía más adelante. Es importante dejar claro que las mejoras son con el propósito de que las condiciones sean más óptimas y no más perjudiciales para la comunidad magangueleña. El Batallón Fluvial de Infantería de Marina continúa con los operativos para garantizar la seguridad durante las fiestas de diciembre. Durante estas fechas se realizarán patrullajes terrestres y fluviales. La Armada Nacional lleva desarrollando su plan para garantizar la seguridad terrestre y fluvial de propios y turistas que llegan en esta temporada vacacional de fin de año. Las labores de seguridad contemplan patrullajes fluviales y terrestres en la jurisdicción, actividades de control en la zona, así como en las vías de acceso a los principales municipios de la región para estar atentos a reacciones frente a cualquier emergencia. El Plan de Seguridad aborda actividades pedagógicas mediante las cuales se busca generar conciencia a los ciudadanos. La Infantería de Marina está comprometida con la seguridad de las vías de acceso a los principales municipios de los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre, así como sus áreas rurales. En esta zona se han ubicado puestos de control no solo para garantizar la seguridad, sino para seguir dando capacitaciones. En los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge y sus afluentes, los batallones fluviales de Infantería de Marina de Magangue mantendrán patrullajes constantes para velar por la libre navegación fluvial. Y durante operativos de control realizados en el corregimiento del retiro, el Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 17 logró la incautación de un gran cargamento de pescado, el cual había sido extraído del ecosistema sin cumplir las tallas mínimas. Y nuevamente en retiro, corregimiento excrito a Magangue, el Batallón Infantería de Marina número 17 en operaciones efectuadas en el río Magdalena fue incautado un cargamento de bocachico extraído de manera ilegal y que además no cumplía con las tallas mínimas exigidas de acuerdo a lo establecido en la ley. Allí, las tropas recuperaron cerca de 80 kilogramos de pescado. Las especies incautadas fueron puestas a disposición de la Secretaría de Salud y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca de Magangue. La Armada Nacional ratifica su compromiso con la protección del medioambiente, al tiempo que le recuerda a la comunidad la importancia de cumplir con las normas exigidas por las autoridades y de esta manera evitar el daño a la flora y la fauna, así como acciones legales en su contra. Llegó el momento de hacer una pausa para comerciales, aquí en su noticiero CMG, pero al volver tendremos mucha más información.